hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más pues el día de hoy quiero estarles compartiendo una compra que tú puedes realizar en la tienda de walgreens esta compra es en línea ustedes pueden estar aprovechando en línea pueden estar buscando estos productos que son este los contenedores de la marca ziploc este esto está muy bien chicas como para guardar ensaladas en el refri fruta picada o lo que ustedes gusten pueden estar guardando en el refrigerador y miren su precio regular es de 4 con 99 y ahorita ustedes los van a estar encontrando por tan solo 99 centavos pueden creer esto chicas tan solo centavos por este este paquete de containers y vamos aquí a verlos cómo es que se ven miren es el paquete de tres trae sus tres tapaderitas y pues ya aquí nada más nos va a estar mostrando cómo es que se ve miren lo que ustedes pueden estar guardando es este muy muy bien para guardar en el nuestras cosas en el refrigerador y les digo miren nos estamos ahorrando cuatro dólares tan solo vas a estar pagando 99 centavos pero lástima lástima chicas que en mi tienda no hay solamente es para para envío por correo pero este yo les quise estar compartiendo para que ustedes estén checando su tienda y así vayan a estar viendo si siento su tienda si hay producto y pues puedan estar aprovechando esta esta buenísima compra ya que les dijo que están a un buenísimo precio solo 99 centavos y les digo que pues es paquete de de tres yo aquí estuve agregando 11 al carrito o si ustedes chicas también compran este si hacen compras en línea también los pueden estar agarrando para que se los envíen a la casa nada más que aquí sí sería de que tienen que gastar gastando 35 dólares para agarrar en el envío gratis y miren chicas yo les digo que estoy agregando 11 además puedes estar poniendo el código guac 10 para que se esté esté descontando miren aquí le estoy bajando y el código sigue sigue aplicándose como que no hay un de que tengas que gastar cierta cantidad para que te den el para que el código te funcione aquí le estoy bajando este la cantidad de productos y el código pues sigue ahí y vamos a ver cuánto es lado lo máximo que no se deja estar agregando a nuestro carrito le puse 15 pero dice que el límite es de 12 12 productos este les digo que yo en mi tienda no hay chicas no hay a mí me interesaron mucho pero este en mi tienda no hay disponibles espero que que en su tienda si los tengan que en su tienda si si encuentren y estén aprovechando esta buenísima buenísima liquidación y pues bueno chicas hasta aquí el vídeo del día de hoy no olviden suscribirse si no están suscritas regálenme un like y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y